Voodoo Max, perdón Bacter, hoy nada contentos salen de esta arena Naucalpan después de la derrota y sobre todo los rivales que ya los traen entre ojos No lo puedo creer, definitivamente estoy totalmente indignado con el resultado Después de un tryout super polémico en el que todos sabemos que destacaron grandes personajes como Voodoo Max, como Bacter, como Eclipse, Jorvac No lo puedo creer que acabamos de caer contra el tryout pasado, pero seguiremos preparándonos Porque ¿saben qué? Nosotros somos los del momento, somos los rudos del momento Y lo vieron, no la tuvieron fácil, la próxima vez, caballero, Hellboy, que nos veamos, Asterboy La vez pasada en el torneo dijiste que yo era un traidor, traidor de que infeliz, yo solamente estoy buscando oportunidades Te regalaron el tryout imbécil y te lo voy a probar según mano a mano Están diciendo, ¿no? También es no solamente por el bando rudo sacar la cara, sino sacar la cara por el tryout 2022 Así es, así como dice mi compañera Voodoo Max en 2022, es lo de moda, 21 queda quemado Y sintieron la presión, tuvieron suerte, se perdió la batalla, mandó la guerra Y así que, quien sea, estamos preparados Esto apenas comienza, Bacter y la nueva cara del miedo, Voodoo Max Y ya saben, rudo con estilo musical Muchísimas gracias